A comer No había dado el video de que hacen los que toman que están en la botella A beber Y van todos corriendo a beber Así es ahorita a comer Bueno gente que tal como están buenos días Un saludo para cada uno de ustedes que nos mira de los diferentes lugares Usted que nos comenta Usted que solo nos mira pero no nos comenta también Gracias saludos Gracias por apoyarnos Y espero que nos siga apoyando también Así es Miren que al día de hoy estamos acá Que vamos a comer como dijo la patrona Vamos a comer Y este bueno yo le traí Que nos trae a mi Conserva de que? De mango Jocote de que me dijo Ella preguntó si era de jocote Ah yo y que dijeron de jocote De jocote o de mango le dije yo De mango me dijo ella No de mango me dijo No de mango me dijo Si así como es En semana santa siempre se suele hacer esto no? En su casa hicieron Si este yo hice Si porque traigo digan ustedes No porque no se si la habrá comprado No se si Por eso le pregunto si en la casa es de ella o la compró No se físicamente Si Si en la casa En la casa hicimos Y este No mucho pero poquito No mucho pero poquito ¿De jocote no hacen o no le gusta? Bien pero como no 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 había jocote No había jocote Pescado forrado lo hacen ustedes Pescado forrado lo hacen ustedes Pescado forrado lo hacen Viene igual tamales y todo Tamales de pollo van a hacer No De frijol con Ah entonces son de Los piques Los piques entonces Ah Yo no hago porque a mi me gusta muy poco Osea si como pero muy poco Entonces como para hacer ya en la casa Para que comamos Para comer hay que hacer un poco Un poco suficiente no? Porque valga la pena el ensuciadero que uno hace Y en su casa como son Ellos son bastante Se comen las cosas Y si les gusta pues mas todavia Un plástico A mi me gusta cuando me como esto El parlato La que habia De jocote sí Yo quiero Se que la nunca es chupi Si la de jocote si Si estas un poquito mas que esta De mango A mi como parte Me gusta mas la de jocote que la de mango Me gustan tambien esta pero la de jocote un mas Y la de ayote? No se si me gusta La de Igual a mi no me gusta Y la de la otra fruta que se parece al ayo como se llama la naranjadita el mamey la de coco es así la de coco si es rica nance mame ayote mango pocote papaya de papaya dicen imagínense yo de papaya no sabía quiero ver desde otra solo de leche como que es de leche no es conserva de leche la de coco es la que se usa de plátano esa es la conserva de plátano se toma con el chilate esas son las conservas y luego están las torrejas que suelen hacer aquí también para semana santa se hacen piscas que es el tamal tomás obviamente y se le pone frijolito adentro y se hace una salta bien rica y cortido y con chiquilín también eso y el pescado forrado que se pone carisimo por cierto a mi eso no me gusta el pescado forrado a mi poco me gusta pero poco es forrado con huevo también con masa creo que lo hace entonces esas son cosas que se hacen para semana santa esta como acidente cosa rico es que el mango no estaba bien sazón el mango no estaba bien sazón y de cual mango es? pero esta bueno porque ese acidito que se le siente al final es lo que me gusta y de cual mango es jermyn? mango de este de mango indio ahhh le mata un poco los dulces el acido si le preguntaba como usted tiene bastante mango diferente palos de mango diferente por la casa hay bastante ajá yo estaba pensando yo que a ver como queda una conservadora de juan no cuesta hacer eso no? primero el mango verdad se pela y se se pica así así como nosotros picamos aquello ajá picadito vaya así después se ponen al juego con sal y con con canela se ponen al juego ajá a cocer a modo de que ablanden cuando ya los mangos ya están así este ya blanditos se les pone el dulce y de ahí se dejan un buen rato a modo de que de los dulces se le penetre el mango ajá y ya y el jucut será lo mismo no me imagino que debe ser lo mismo ajá la de yoyote si no me gusta gente ni a mi la de yoyote no me gusta esa si definitivamente es no esta si me gusta poco pero la de yoyote esa no 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 se porque no me gusta a mi esa si no me gusta nada a mi igual ya de ahí la de coco la de nance la de plátano la de la de jocote o la de jocote esa igual si pero no es que me gusten el gran montón que yo voy a comer bastante que me empalaga rápido y como un poquito pero este no es dulce quizás porque el mango es hasta así estaba bien en sazón y el mango esta acidito no se siente dulce dulce y eso es lo que pasa con la conserva del plátano a veces o con la de otros esta bien demasiado dulce por eso se acompaña con bueno la de plátano se acompaña con chilate esta no se no se no se no se no se yo no se yo para estas cosas de tradiciones para semana santa poca gente no se no se la verdad y no solo comerlas solamente si alguien trae y me regala como mientras no mientras no porque como en la casa nunca hicieron un triste mango ni un triste jocote jajaja y en la casa si se hace todo eso el pescado borrado los tamales la conserva todo es la tradición de la de la gente de hacer eso jajaja y este domingo que es lo que hacen los católicos si este domingo el viernes el viernes es viernes santo verdad sábado es sábado ahora creo que es miércoles de trito no hoy es miércoles de ceniza no se porque viernes cae viernes santo sábado es sábado de resolución verdad no no se mucho que barbaridad yo no se yo también asi que si me equivoco pues me pueden corregir porque no se si es viernes santo y sábado de resurrección domingo de gloria y de ahi se terminan las vacaciones terminan el lunes ya verdad yo si no me estoy equivocando así es miércoles de ceniza sábado de viernes de viernes de que de que de que de que de resurrección no viernes santo sábado de resurrección y domingo no 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 ya me confundieron con lo que dijo al principio asi dijo viernes santo sábado de resurrección y domingo no no se gente si porque si porque el el derramo ya paso si ya paso ya si jajaja lo siento no yo igual de eso si no se mucho la verdad pero usted no ha ido a la iglesia antes si a la católica a su tía bastante ahora ya de mayor ya no no hombre yo una vez fui pero no dije yo no vuelvo a venir aqui a donde ahi a la católica cuando estaba mi abuela viva me llevo una vez y no no me parecio mucho no me gusto la iglesia porque la iglesia es una cosa y las y las como se llama cuando cada una tiene su su si osea la iglesia puede ser una osea a ver la iglesia puede ser osea por eso le digo la iglesia o la 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 el modo que tiene de la porque de de como es de cada quien cada quien tiene su diferente su diferentes sus diferentes reglas creencias cosas asi yo a la iglesia osea pequeña si iba tambien a la cristiana ya porque me llevaban pero ya voy de grande por ley la llevaban y a la católica nunca iba y a usted la obligaban a ir o usted iba porque usted quería? no yo iba a mi me obligaban y a la católica nunca nunca existió he entrado he entrado en algunas ocasiones por como a veces cuando se celebran fiestas 15 años o bodas o algo asi hay gente que ahí se casa entonces uno va pero a mi yo ya no tengo ningun osea yo osea hay cosas que a mi no me parecen pero como eso eso es lo de menos cada quien cada quien esta donde quiere y hay que respetar las creencias de las demás personas eso es lo que yo pienso si a uno no le agrada pues simplemente no va y ahí y ya o si no le agrada a la otra pues no va y ya al final al final es al mismo dios que uno le ora o le reza lo que sea con diferentes creencias ahi esta el detalle con diferentes creencias lo que si no me gusta de algunas iglesias y lo voy a decir aquí hay cosas que a mi no me gustan no estoy de acuerdo pero como vuelvo a repetir ese es mi problema yo respeto si la otra persona ella respeta esas creencias perfecto hay cosas que si no me parecen de las iglesias que yo no no al menos yo no me para mi no yo no las haria pero también de las otras iglesias cristianas también hay unas que no me gustan porque son bien como como estrictas como que quieren que usted vaya con las faldas hasta las rodillas que si la ven en pantalonada ya no le porque como las personas cristianas se saludan como de dios le bendiga yo voy a la iglesia y me ven en pantalonada en el mercado no me saludan como que no la toman en cuenta como que no la toman en cuenta como que no la toman en cuenta porque usted ya no en pantalonada entonces como que es bien difícil gente para venir y ir a una religión hay que no se no se no se no se puede pero es de 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 entregarse completamente o de tener paciencia las dos cosas de entregarse completamente yo siento que lo importante claro yo entiendo que el vestuario tiene mucho que ver porque si usted va la iglesia no va a andar hasta aquí verdad obviamente yo lo se pero tampoco el vestuario es algo que pues están porque me acuerdo que yo iba a una iglesia que no eran de aquí que uno podía ir en pantalonada si porque yo yo un tiempo verdad no mucho pero a la cristiana igual en pantalonada y ahí no 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 decían nada aquí y no la miraban de menos con una que ni se puede ir por via a ochar porque ya le están diciendo a la hermana que se pinta el aire o sea miren yo le voy a decir algo si uno tiene vuelvo y repito cuando uno va a la iglesia uno tiene que hacer un cambio drástico y no va a andar como anda el mundo verdad pero pues uno pues su retoquito porque eso es algo para usted verse bien para usted verse porque el hecho de que vaya a una iglesia no quiere decir que va a andar toda ahí como que es una muerta o hay una jufaluda toda larga toda rara no hay faldas largas hasta que las rodillas muy bonitas pero si va pegada no porque ya le marca la figura y bueno pues chicas que lleva tacones tampoco bueno pues chicas hasta que ya busco este video está bien difícil la gente pero bueno nos vemos hasta la próxima gracias 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 gracias